Hola ciclo, bienvenidos a esta clase. 30 minutos intensidad alta, yo soy Sofía y el día de hoy voy a entrenar con ustedes. Acuérdate que lo más importante en la clase es tu postura, por favor, siempre trata de mantenerte fuerte y seguro en la bici. Trata de que tu peso esté en tus piernas y en tu abdomen y no en tus manos, ¿ok? Evitamos recargar el peso del cuerpo en las manos. Y tus posturas te las recuerdo, manos en tercera, segunda a los lados, primera al frente. Para push-ups la barra en medio y centro. Si no la tienes, puedes usar primero en tu casa, ¿sale? Trata de que siempre tengas suficiente resistencia para controlar tus piernas, no dejes que la bici te controle. Y intenta pasársela bien y disfrutar de estos 30 minutos que se van a ir rápido. Pero sí quiero que le metamos ganas, ¿sale? Pues listos, vamos a darle. Bienvenidos a C-Max. Para los que no me conocen, yo soy Sofía y voy a entrenar el día de hoy con ustedes. Hoy tenemos una clase de 30 minutos, intensidad alta. Te recuerdo que lo más importante en la clase siempre es tu postura, que te sientas seguro en la bici. Así que siempre fuerte y siempre decidido en lo que estés haciendo, ¿sale? Trata de que el peso de tu cuerpo siempre esté en piernas y en abdomen y no en las manos. Evita recargar el peso de tu cuerpo aquí en el manubrio, ¿sale? Siempre piernas, posiciones, manos en tercero adelante, segundo los lados, primera al frente y para push-ups la barra en medio es centro, ¿sale? Trata de que tus pies estén siempre paralelos al piso. Evita bajar las puntas de los pies. Evita abrir o cerrar las rodillas. Siempre paralelas, ¿sale? Vamos a prepararnos. Espalda derechita, aprieta abdomen. Manos al frente y quitamos toda la resistencia para empezar. Venga, empezamos con entre una y dos vueltas a tu perilla, que sientas que controlas tu bici y tus piernas. Y vamos a empezar todos de pie, manos en tercera. Espalda larga. Relajo mis hombros. Y aprieto mi abdomen. Y espalda en los al piso, codos yendo hacia atrás. Venga. Y doy una por la nariz. Y doy una por la boca. Y codos ligeramente flexionados. Yendo hacia atrás. No sea intenso. Siempre espalda larga. Y talón. Tus manos flotan sobre el manubrio. Y tapa. Toco asiento y regresa. Trata que tu movimiento sea más hacia atrás que hacia adelante. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Quédate ahí. Seguro en rueda. Concéntrate en mantener este ritmo. Cuatro. Tres. Carga otro poquito y tapas. Ahí. Ahí. Eso. Sí. 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 Tres. Cuatro. Tres. Quédate al frente y baja codos. No soy intenso. Pero qué va a ser mañana y pasado mañana y pasado pasado mañana. Sigue. No soy intenso. Pero qué va a ser mañana y pasado mañana y pasado pasado mañana. Venga. Márcalo más. Pasado mañana, pasado pasado mañana. Con ganas de calentar. Pasado pasado mañana. Sigue. Cuatro. Tres. Dos. Y ahí me quedo. Sí, sí, sí. Acuérdate. Ritma aquí estás. Arriba y abajo. Respiro y controlo. Marca 100 en el WhatsApp y yo no contesto. Estoy ocupado, cayéndote a besos. Me gusta. Relajadas todos, vicará a verte flexionados. Estoy ocupado, cayéndote a besos. Muy bien. Me voy a sentar. Voy a dejar la misma resistencia. Si necesitas cargar un poquito más carga. Trata de sentir que empujas tus piernas. No es real. Y controla la vida. ¿Ok? Manos al frente. Espada larga. Relajo mis hombros. Y otra vez aprieto abdomen. Venga. Escucho la música. Y busco el ritmo de mis piernas. Siempre hago la música. Empiezo. Baja con... Baja más. Venga. Lo vamos a preparar para subir. Manos en tercera. Ale. Un, dos. Cambio a segunda. Primera. Y me siento. Sube a tercero. Cinco, seis, siete. Segunda. Primera. Y me siento. Cuatro. Tres. Dos. Baja codos. Y ahí te quedas. Y ahí te quedas. Venga. Dala. Recupera con tu respiración. No pierdas el ritmo en tus piernas. Las piernas no se detienen. Venga. Y bajo codos. Ahí. Es demasiado tarde. Todo es un desastre. Sigue, sigue. Ábrelos. Ya sabes lo que viene. Quédate ahí. Cada que te acuerdes, vuelve a corregir postura. Ahí va. Listos. Cuatro. Tres. Tercera. Ocho tiempos. Cinco, seis. Segunda. Primera. Y me siento. Otra vez. Cuatro, tres, dos, un. Segunda. Primera. Y me siento. Cuatro, tres, dos. Muy bien. Seguimos. Vamos a cargar. Además de lo que traes, no quitas. Metes cuatro vueltas más. Mínimo. ¿Ok? Debemos de traer mínimo. Seis vueltas. Y vamos a seguir cargando. Durante la canción. Quiero que sientas. Que estás subiendo. No quiero que se sienta como un paseo. Quiero que se sienta como una subidita. Dos pasos atrás. Venga. Venga, dos atrás, dos al frente. Cuatro. Tres. Bajo en tercera. Vale. Fuerte, fuerte. Cuatro. Tres. Segunda. Centro. Venga. Cuatro. Tres. Todos se aplauden. Fuerte. Cuatro. Tres. Dos. Primera. Todos atrás. Cuatro. Tres. Dos. Salgo. Tres. Sigue respirando. Sigue sintiendo que empujas y subes. Venga. Otro poquito carga. Pidele más a las piernas. Que no se acostumbren. Vamos por más. Listos. Cuatro. Tres. Dos. Dos pasos atrás. Márcala. Dos. Dos. Seguimos. Seguimos. Cuatro. Tres. Y a tercera. Baja fuerte. ¡Ja! Cuatro. Tres. Dos. Centro. Cuatro. Tres. Y aplaud. ¡Hey! Primera. Todos. Hacia atrás. Cuatro. Tres. Y a tercera en cuatro. Venga. Uno. Dos. Tres. Centro. Aplaudo. Y primera. Venga. No me siento y no quito resistencia. Quédate ahí donde estás. Y vas a meter una vuelta más mínimo. ¿Ok? Vamos directo a la montaña. Tres. Ahora sí. Hasta que quemen esas piernas. Carga otro poquito más. Venga. Piernas, pompas y abdomen. Tienen que arder. Dale. Aprieta abdomen. Tus manos. Sobre el manubrio flotan. No aprietan. ¡Ah! Relaja hombros. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Otro poquito. Cargale. Sin miedo. ¡Ah! Sí, sí. Otro más. Carga. ¡Eh! Fíjate. Cuatro. Tres. Baja espalda. Levanta rodillas. Ahí mismo. Venga. Trata que tu espalda esté horizontal. Paralela al piso. Arriba espalda. Manos a segunda. ¡Ah! Carga. Cuatro. Tres. Manos en tercera. Y espalda abajo. Un. Dos. Tres. Segunda. ¡Diez! Sube. O sea, el abdomen. Sube. Y en dos. Venga. Dos. Dos. Cuatro. Tres. Dos. Fíjate. Ahí mismo me siento. Misma resistencia. Sigue empujando. Para mantener este ritmo. Que no es opcional. Descarga. ¡Ah! Inhala. Exhala. Sigue. Sigue. Otro poquito. Carga. ¡Ah! 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 Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Concéntrate en lo que estás haciendo. Y piensa en tu objetivo. Ponte un objetivo. Cuatro. Tres. Cargo. Suben dos. Venga. Dos. 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 Eso. Quédate arriba, manos en tercera. ¡Ah! ¡Uh! Sigue. Otro poquito. Carga. ¡Listos! Cuatro. Tres. Baja espalda, levanta rodillas. Venga. Cinco. Seis. Manos a segunda arriba. ¡Uh! Cinco. Seis. Tercera abajo. Segunda arriba. ¡Ah! Otra vez. Quédate ahí. Quédate ahí. Levanta rodillas. Trata de tocar el pecho. ¡Uh! Carga. Sube cuatro. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sigue. Y en dos. 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 ¡Ah! Fíjate, no te vas a sentar. Quédate ahí. Muy bien. Vamos a quedarnos ahí arriba y quita solamente dos vueltas. Vamos a aislar. Hacer casi cinco minutos. Espalda atrás. Pompis flotan sobre el asiento. Espalda larga. Y fíjate cómo mis piernas van a rodar en círculos continuos hacia adelante. Y mi cadera no se mueve de donde está. No rebota y no baila. Mi cabeza no rebota. Toda la fuerza está aquí. Mi tronco. Mis manos no me están ayudando. Solo me dan equilibrio. Solo me dan equilibrio, pero no me sostienen. Y ve mi ritmo. Voy despacio. Derecha. Izquierda. Derecha. Tienes que sentir que quema. Tienes que sentir que quema. Busca que queme. Busca incomodarte. Si estás cómodo, carga. Ahora, cuando te diga, vas a acelerar igual aislando sin rebotar, pero tus piernas van a ir con la música, ¿ok? Ahorita vamos a la mitad. ¡Listo! Para que queme. ¡Jale! ¡En mi ritmo! Las manos siguen de adorno. ¡Sigue! Sigue, sigue, sigue. Corrige postura. Respira. Baja el ritmo. Despacio. Derecha. Izquierda. Derecha. Mi cabeza sigue en un mismo punto. ¿Ya sabes lo que ves? Vamos a repetirlo un par de veces, ¿ok? Cárgame un poquito. ¡Vamos! Tu vida. Sigue. Sigue. ¿Listos? Listo. Disfruta de este momento mientras. Siente. Siente. Como cada paso que das, cada paso quema. Pero es muy importante que tus rodillas las traigas atrás, ¿sí? Si avientas tu cuerpo hacia adelante, te pueden doler las rodillas. Siempre atrás. Para que la fuerza esté en piernas. Y en pantorrillas. No se vaya la presión a las rodillas. Ahí va. Ahí va. Ahí viene. Ahí va. Listo. Dos. ¡Vale! No bailo, no bailo. Sigo fuerte, sigo firme. Más. Aguanta, aguanta, aguanta. Sigue. ¡Más, más! Megaciclo. Cuatro. Tres. Dos. Bajo el ritmo, sigue ahí. Derecha. Izquierda. Eso. Paro. Otro poquito. Otro poquito. Vale, más. Más. Me quedo de pie. Cuatro. Tres. Dos. Muy bien, suelta el cuerpo. Quita toda tu resistencia. Y vuelve a meter. Más o menos. Una vueltita. Manos en tercera. Igual pompis atrás. Es una canción tranquila, pero rápida en las piernas. Son tres minutos. Y quiero que intentes mantener el ritmo. Venga. Venga. Vamos a la recta final de la clase. Disfrútala. Ahí está. Venga. Y baja, como está. Sigue. Escucha la canción. Disfrútala. Quédate. Disfrútala. Y aquí que el reto sea mantener tu postura, tu resistencia y tu ritmo. Venga. Venga. Baja, closed. So. Ale. Cuatro. Tres. Dos. Espérate. ¡Hale más! ¡Ah! ¡Comba! ¡Hale! ¡Tien! Quédate. Tierra, abdomen y tu mente. Coordinados. Sigue. Baja, go. Sigue. Sigue. Cuatro, tres. ¡Ya, tiempo! ¡Ay! Sigue. Cuatro, tres, dos. ¡Siéntate! Respira. Toma agua, agarra aire y vamos a prepararnos para la última canción de la clase. Son cinco minutos de pura velocidad. Intenta mantener el ritmo en las piernas. Como sabes, siempre tu postura. Y si por algo subimos y no te sientes preparado para subir, puedes hacerlo abajo. Pero siempre piernas con la música, ¿ok? Venga, espalda larga. Relaja hombros. Relaja manos. Codos ligeramente flexionados. Y respira. Venga. Cuatro, tres, siete. Obligo, derecha, izquierda. Despacio. Quédate ahí. Trata de empujar con todo tu pie. Venga. Ajusta resistencia. Que sientas que controlas. Venga. Va, 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 va. Ahí viene, fíjate. Vamos a subir. Y le vamos a dar derecha, izquierda. Centro. Y te quedas. Fíjate. Fíjate. Jale. Puedes verme la primera y luego me sigues. Cuatro, tres, dos. Fíjate. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Venga. ¡Eh! Quédate ahí. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ah! Cuatro, tres, dos. Siéntate. Respira. Una vez más. De lo mismo. Ahí va. Ahí va. Cuatro, tres. Y oblicos derecha. Venga. Eso. Más. Cuatro, tres, dos. Quédate ahí. Vente preparando. Física y mentalmente para lo que viene. ¡Venga! Dos. ¡Ale! Sigue. Lo sigo. ¡Ja! 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 Otro poquito. Cuatro, tres. Siéntate ocho. Cinco, seis, siete. Sube. 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 Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Eh! Más. ¡Vamos! ¡Ja! Y en dos. Sigue. ¡Eh! Treinta segundos. Quédate arriba. Cierra conmigo. Todo está aquí. ¡Vamos! Cuerpo fuerte. ¡Venga! 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 ¡Ah! ¡Otro poquito! ¡Sigue! Eres fuerte. Estás aquí. Haz que cuente. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. Y respira. Y respira. Y respira. Toma agua. Trata de no dejar de pedalear de golpe. ¡Venga! Sé que existes. Me hace bien. Respira. En tu pecho. Recae. Suelta el cuerpo. Es tu carga. Trata de no dejar de pedalear. Ve bajando tu frecuencia cardíaca poco a poco. La que no no puede romper. Inhala profundo. Exhalo. Entrelaza manos. Estira hombros atrás. Sigue, sigue. Ya acabaste. Siéntate muy orgullosa de ti mismo. Que fue un entrenamiento corto, pero efectivo. ¡Ah! Y atrás, este mismo codo. Para tu bici. Para tus piernas. Y con cuidado vas a aventar. A llevar tu pierna derecha hacia adelante. Tu cadera sigue sobre el asiento hacia atrás. Manos en tercera. Y con los pies paralelos al piso. Ahí bajas. Ahí mismo. Baja talones. Y siente la diferencia. Siente como estiras tus pantorrillas. Tu cadera sigue atrás. Izquierda al frente. Pies paralelos al piso. Cadera atrás. Y bajo. Baja talones. Estira tus pantorrillas. Estira tus pantorrillas. Con cuidado. Vamos a bajar de la bici. En C-Max. Todos del lado derecho. Para que todos quepamos. Pierna derecha. Estira hacia atrás. Espalda derechita. Sigue respirando. Y ahora esa misma pierna la cruzo sobre la otra. Y ahí estiro pompis. Estiro espalda. Y cambio. Izquierda atrás. C-Max. Cruzo esta misma pierna sobre la otra. Y ahí va. Abre piernas a la altura de tu cadera. Inhala profundo. Exhala y trato de tocar mis pies sin doblar rodillas. Y ultima. Inhala profundo arriba. Exhalo. Y me doy un fuerte aplauso. Felicidades a todos. Gracias por entrenar el día de hoy conmigo. Espero lo hayan disfrutado. Y nos vemos a la próxima.